¿Cómo sé que hay un Dios? Tengo tres puntos. Y este es el número uno. Existe cosmovisión correcta. Existe cosmovisión correcta. Es el cristianismo. No hay otra cosmovisión que cumpla con los criterios para ser una cosmovisión, excepto el cristianismo. Y esto es lo que quiero decir. Una cosmovisión debe responder cuatro preguntas. Les diré cuáles son. Pero antes les diré las palabras para que puedan recordarlas. ¿Está bien? Origen, significado, moralidad y destino. Un ateo es una persona que dice que Dios no existe. ¿Bien? Este es el punto número dos. No hay ateos. Es científicamente imposible ser un ateo. Científicamente imposible. Y lo puedo probar y todos aquí pueden salir. Y aunque no estén de acuerdo conmigo, al salir dirán, no tengo respuesta para lo que él dijo. Se los garantizo. Incluso, de hecho, la definición de la palabra ateo es una persona que declara, no existe un Dios. Han cambiado la definición a una persona que no cree en la existencia de Dios. La cambiaron porque entienden que es imposible ser ateo. Es imposible. Bueno, quizás no debo decir que es imposible. Es ridículo. En verdad es ridículo. Se los explicaré. Para decir que hay algo que no existe, deberían tener todo conocimiento. Tendrían que saberlo todo. Por ejemplo, si me dicen, no hay una ciudad en Texas que se llame París. Yo les diría, ¿han estado en cada ciudad en Texas? ¿Han hecho un estudio? ¿Tienen hechos en los que basan su conclusión? Porque estuve en París, Texas. No tiene nada que ver con París, Francia. Y puedo decírselos porque tengo conocimiento de primera mano. No pueden decirme que no existe a menos que hagan un estudio. Y tendrían que conocer cada ciudad en Texas para poder decir que no hay una llamada a París. Escúchenme todos. Deberían tener todo el conocimiento para decir que no hay Dios. Nadie tiene todo el conocimiento. Pienso que por eso la Biblia dice que es necesidad. Se los leeré. Les pedí que buscaran el Salmo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esa es la declaración exacta de la definición literal de ateo. No hay Dios. Y la palabra necedad habla de una persona necia. Una persona necia. Y cuando piensan en ello, sería necedad decir que algo no existe cuando ustedes no lo saben todo. Entonces este es el punto 3. Hay un Dios. Hay un Dios. Bien. Recuerden que la pregunta es, ¿Cómo sé yo que hay un Dios? ¿Cómo sé, cómo sé yo que hay un Dios? Pueden darle vuelta a mi razonamiento y decir, espere un momento, ya que no tengo todo el conocimiento y no puedo decir categóricamente que no hay Dios, Usted tampoco tiene todo el conocimiento, pastor. Entonces, ¿cómo puede decir categóricamente que hay un Dios? Es bastante simple. Se los voy a explicar. Tomemos mi ejemplo de decir que no existe París, Texas. Cambiémoslo ahora a una persona. Digamos que ustedes me dicen que no existe ningún Tom Lane. Ustedes me dijeron eso. Está en los asientos de la primera fila a la derecha. Tom es nuestro pastor ejecutivo principal y digamos que ustedes me dicen no existe ningún Tom Lane. No hay ninguna persona que exista con el nombre de Tom Lane. Yo preguntaría, ¿Conocen a todas las personas? Y les diría que no me pueden decir que no existe un Tom Lane, a menos que hayan conocido a todos en el mundo. ¿Están de acuerdo con eso? No me pueden decir eso. Pero les puedo decir que existe un Tom Lane. Escúchenme porque esto les va a gustar. Dirán, ¿Cómo puede categóricamente decir eso? Porque no tiene todo el conocimiento. Usted no conoce a todos en el mundo. No tengo que conocer a todos en el mundo. Solo tengo que conocer a Tom Lane. Vean, puedo decirles que hay un Tom Lane porque lo conozco. Hablo con él. Y él es mi amigo. Puedo decirles que hay un Dios porque lo conozco. Hablo con él. Y él es mi amigo. Vean, necesitan entender que en la cosmovisión cristiana Dios los creó. Pero Dios no quería robots. Así que él los creó con una mente para poder pensar con un corazón para que pudieran sentir y con una voluntad para que pudieran elegir. Él no los va a forzar para que lo elijan. Tienen una opción. Pero todos nosotros alguna vez hemos elegido el camino equivocado. Entonces Dios envió a su hijo Jesús a enfrentar una muerte agonizante, horrible, tortuosa en una cruz para pagar por nuestros pecados. para que si creemos en Jesús, sometemos nuestra voluntad a Jesús, podremos ser salvos. La Biblia dice, usa esa palabra que podemos ser perdonados de todo pecado y pasaremos a la eternidad con Dios. Porque ustedes tienen un alma. Es por eso que sienten cuando saben de una tragedia. Su alma va a vivir más que su cuerpo físico. Va a vivir. La pregunta es ¿va a vivir en el cielo con Dios o en el infierno sin Dios? Porque hay un cielo y hay un infierno. Y Dios quiere que vivan con Él por siempre en el cielo. Así que Él proveyó el camino. El único problema es que Él les dio una elección. Así que tienen la capacidad de elegir si van a amar y servir y seguir a Jesucristo. en esta tierra o no.